¿Qué? ¿Qué haces aquí? Estoy tomando el fresco. Ah, mira. ¿Se te cerró el esófago de tanto amor o qué? Descanses. Gracias, igualmente. ¿Quién? ¿No has guardado nada? No. Tenía más prisa por verte. Bueno, te ayudo. Gracias. No digas nada, por favor. Te juro que estoy haciendo lo que la cabeza me dice que tengo que hacer. No me hagas las cosas más difíciles. Sara. Tú me vas pasando las cosas y yo las vuelvo a arruinar. ¿Ya cenaste? No.